¡Gol! ¡Gol! ¿Quién va a hacer este rally? Catalina de Largo, Scherer, Astrid. Para mover la red, en la escena Astrid, Danae, Tanazawa, Camila, bloque. Balón de Kuya, Catalina, ¡Olimar! ¡Gol! ¡Vamos, vamos, vamos! Cerca del desenlace de este primer set, Mabel Olesmar, la 13 con Catalina, Reyes con Eliana Agustina Pérez, Grecia, Cana de Largo, Camila, Begoyal, Mabel, Reyes, Astrid. Aquí está Cana, la soltó con Grecia errada. Aquí está Catalina Pérez por dos. Cana, Janet, soltó Grecia, Mabel, Catalina. ¿Quién define? ¿Quién define? ¡Astrid! ¡Otra vez Ruiz! ¿Quién resuelve, Profe? ¡Bruna! ¡Sí! ¡Bruna Nery! ¡Bren! ¡Arribaяд! ¡Señor! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Y ahoraal! ¡Qué saludo! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ...exigida la armadora de las latinas, Ruiz Reyes. Punto San Martín Me quedo siempre ojo que Catalina Reyes está delante Primer toque de Yanaya Acá hay mejor Muy bien, Catalina, Mabel Loque, Pamela Reyes, Peleana Agustina Molesto, domina Acá se puede cerrar el primer set A ver, Shani, Loque, Danabe Iglesia, Meri Meri, Meri, Meri Punto de set Lo ganó Latino Tuvo que sufrir 25-23 Hubo mucha incertidumbre en la parte final De estos puntos porque nadie definía con contundencia Lo que funcionó y el apoyo Llegaba a pasar balones El mes la mayor anotadora del juego ¿Cuánto tiene Mabel? Porque la impresión que nos dio es que tuvo una Muy buena primera mano Mabel, bueno, hasta ese momento 6 puntos Había actualizado en breve la página y tu comentas Había conversado con los chicos de Con Fidorelli y con Rosario Daniel Sobre el tema de las estadísticas que nos brinda la federación Me dijo que sí, que no actualizaba ¿Se acuerdan que se va a hacer menos una semana? El tema es la velocidad del internet en realidad Tiene el tono de cartón 8 puntos, a ver, la Eso fue lo que me dispara Yo solamente cumplí trasladar en las historias Y señora Mennera Vamos a ir abajo ¡Vamos abajo! ¡Vamos! 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 Pamela, Catalina, ¡ahí! Es punto para Latinovisa. Aquí está Cana. ¡Cana Zagua! ¡Y punto! A cuatro. El combinado de Pueblo Libre. Mabel, armaba Catalina. Mabel, Carla Soto. ¡Cana! ¡Bomba de Chane! Llegó Pamela, enorme. Resolvía Mabel. Aquí está Latino con Cana. Bruna, Neary. ¡Punto de Latinovisa! A pena que no haya podido resolverse Martín por el esfuerzo de la Líbero, por el esfuerzo del equipo para salvar esa pelota. Yanaya y Ben. Mabel, Catalina. ¡Cójale Chane! Y punto, San Martín. Bastante la participación de Simona. Llega cuando el momento del partido se pone complicado. Le viene la bola a Catalina. Inmediatamente busca a la una señora para la definición. ¡San Martín! ¡San Martín! ¡San Martín! ¡San Martín! 3-1-1, historia similar por ambos lados. Para el primer set fue para Latino, el segundo para San Martín, que reguló algunas situaciones. Vio con las cojas, las chicas, las centrales y las goles de primer tiempo. Vamos a ver los números que nos ha dejado este segundo set del partido. ¡Bombo desactivado! 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 Astrid, Catalina arriba con Mabel Mabel y punto el ataque de Roel despegó bien contundente, seguro el ataque de la jugadora de la San Martín por la punta con el número 3 así definió Mabel Olimar acá se puede terminar como un buen saque de Alexandra Machado la San Martín lo ha ganado 25-20 tiene dos sets a favor ya la gente de la San Martín frente a uno de Latino de Minsa bien el servicio de Ale Machado pero creo que el set definitivamente lo llevó de la mano Mabel Olimar para el cierre del mismo sacando Mabel Olimar Soto, Cana Aimee atentísima Pamud la soltaron con Daniela Muñoz lo que no yo creo que ahí la central podría darle porque así le dejaba la opción por la ubicación del balón a Bruno para pegar mirá es así aquí está Catalina Reyes Daniela Muñoz chanalla chanalla el día 9 Catalina ¡Mabel! ¡Gracias! 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 Muy bien el trabajo de Mabel pero también el trabajo de Catalina que le pongo la pelota tendida para complicar al bloque de la tina Camila Mendoza Camila Catalina ¡Gener! Hay una desventaja también sobre lo que puede hacer la tina por el centro con lo que puede hacer San Martín por el centro La Universidad San Martín de Vinillos Camino Carla Soto Cana Janasagua Bruna Nero En su camino Mabel Olimar Mendoza Elena Agustina Pérez Grecia Carla Bruna Daniela Catalina ¡Eliana! ¡Se nos va el partido! La ventaja La ventaja ha sido mucho 12 puntos para un nivel parejo de los primeros sectos bastante no sé si puede recuperar la tina esa por ejemplo por ejemplo mensaje de Alexandra Machado Soto Gana Brun El bloque Eliana Chalco la soltó con Pérez Alexandra Chalco Muñoz Muñoz y punto para la San Martín El equipo de Santa Anita acaba de doblegar a la Tima Misa y se mete tercero en el campeonato Así es un buen trabajo de la chica de Gabino y le queda importante me gusta cuando los equipos muestran mejoras y sobre todo en lo colectivo no fuera de las individuales que vemos tiene en lo colectivo de la Tima Misa